Tiro libre, ojo, atentos con esto, jugado de peligro y muy temprano ¿Qué mato? Martínez Aplausos señores, brillante asistencia, o dejan solo Esa fue buena Penal, es el penal, Héctor, no te mames Ya, ya, ya ¿A la verdad no me dio un silencio? ¿No será que se viene el gol ahora? Martínez Cero peligro ¿Era Billy en medio? ¿Qué manera de tocar la peli, güey? ¡Túpa mi perro, ese pendejo! Le pegué de primera, güey, ese pendejo es una de más De verdad, güey ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Esa pelota es buena! Cuidado ¿Qué tranza? ¡El disparo! ¡Nah! Es que es un punto de control que tengo, güey Ya mis controles ya valieron perga, ¿no? ¡Fuck! ¡Fuck! Martínez ¡Fállale, perro! ¡Fállale! ¡Avale! ¡Avale! ¡No me dijeron! 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 Muy bien el árbitro, eh Muy cerquita de la jugada No se equivocó para nada ¡Aquí lo sabes! ¡Buena pinche Billy! ¡No, vete! ¡Pinch Billy! ¡De peo! ¡Como Jiménez, bueno bien! ¡No me dijeron! ¡Qué brilla sin este! ¡Está la anota! ¡Qué places! ¡Pinches places que da, esos pendejos! ¡Tira! ¡Fuck! ¡Ojo! ¡Qué desté pase y ahora! ¡Chip! 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 Hasta el segundo poste wey, hasta el segundo poste, hasta acá, allá, que la guarde ese no, ahí no wey, más al lado wey Tiro de Kira justo al corazón del área, se fue la arga, la pelota, le cae la arga nomás Mira, oh no mames, pégale pendejo, ay no mames Esa madre, el bicho portero estaba dentro así, ahí se va el reino de la defensa Así como va Vini, así como va Vini Y ahora que quiere meterse por la banda Mira, ahí va este wey, mira, ahí va este wey Ahí van los pelotes en el área, Martínez Así es que dice el otra vez wey, pero el otro pinche mo, sabe que hizo el wey El público se ha vuelto loco eh, ya lo daba por perdido Cortando bien y recupera Llévatela loco, llévatela, 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 llévatela Tíralo y va a dar un rebote wey, y vale wey Lo adelanté mucho wey, y tú que a mí, y tú que me da, y tú que me da Sanlin mo No sé quién se le... Anderson Fuerte entrada, sáquenle la... ¡Ah perro! ¡Ah perro! ¡Tú ya, tú ya loco! ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Ah perro! ¡Buena, buena, buena! ¡Where you live! ¡Muy buen balón al espalda de la defensa! ¡Ah, avanzando con la pelota! ¡Pinche portero! ¡Pinche defensa! ¡No mames wey! ¡Ay! No reaccionaron... ¡Ahí está el blue wey! ¡Ahí está el blue wey! ¡Pegale! ¡Ijujujuu! ¡Perru! Cuando está el Mario aquí nomás la caga ese vale ¡No, te jodas! ¡Falli falli! ¡Toda la chingada! ¡Bueno, si lo estamos jugando! ¡Para que los hinchamos! ¡A ver, no hace más bien eso! ¡Pero es el menos amarilla! ¡Como no, bebé! ¡Más! ¡Ya está la verdad! ¡Te la salgo! ¡Me da puchita ahora! ¡Que güey! ¡Yo no fui! ¡Le di un pase al cojero! ¿Por qué no le iba a pegar? ¡Le salió mal! ¡Abre una próxima! ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Controla la pelota y sigue! ¡Se canceló el hinchado! ¡Grompo si puede ser! ¡Tirale loco! ¡Otra vez! ¡Déjame tirale! ¡Déjame tirale! ¡A ver qué! ¡No, no, no! ¡Altavo! 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 ¡Ven a entrar en esa jugada! ¡Echa claro que hubo contacto! ¡La falta! ¡Más que dura! ¡El árbitro! ¡Altavo! ¡Altavo! ¡No sólo es tarjeta amarilla! ¡Si no se viene un tiro libre! ¡Una suena de peligro! ¡Era! ¿Esto cuál es dedicado para ti, pinche Billy? ¡Para que no lo estés! ¡Ah, mando, pinche! ¡Déjame tirale! ¡Vacha, loco! ¡No ocupo! ¡Touchspin! ¡Pérate, espérate! ¡Tranquilo! ¡Sidespin! ¡Mira, guacha! ¡Iii! ¡Toma, puto! ¡Yiii! 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 ¡Guelazo! ¡Llegan! ¡Tocan las campanas! ¡Mira! ¡Al puro ángulo, wey! ¡Sas, culero! ¡Lapuso con las arañas! ¡Chequen su nido! ¡El gol! ¡Lo platicamos! ¡Todos! ¡Off! ¡Off y de contra! ¡Este partido les estábamos! ¡Háblame, Billy! ¡Háblame! 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 ¡Te la enviaron con cariño! ¡Como allá en el ojo de... Onde... ¡Ande las finches moscas llegan del puño! ¡Jajajajaja! ¡Siempre camino sin problema! ¡Háblame! ¡Qué huevo! ¡Negra sacarle la pelota pero sin que perdida! ¡En el llama moscas! ¡En el no me niegues! ¡Pres goles, hat-trick perros! ¿Cómo no va a estar perfecto? Un partido de 10 El equipo ganó No wey, ese si estuvo bien perro ese puto pinche freekick no mames ¿Te cagaste perra?